Hoy les voy a contar una historia demasiado turbia, que realmente no puedo creer que me sucedió. Además, la quiero contar por si a alguien le pasa algo parecido, ¿vieron? Puede ser que a alguien le pase algo parecido y quiero cuidarlos, chicos. Si a alguien le pasa esto, atentos. Ey, antes de seguir con el video, quiero que sepas que necesito comer, así que te invito a suscribirte. Y no te olvides de que hago stream en Switch, también hago música y tengo Insta para avisar cositas. Nada más, gracias, te dejo con el video. Antes, por algún motivo en especial, siempre me sentía mal, ¿no? De la vista. Un día me empezó a doler bastante el ojo, este ojo, de hecho. Y sentí que... es como si me hubieran golpeado una trompada en el ojo, ¿viste? Básicamente desperté el sharingan... ¡No! No sé, no sé por qué me dolía. O sea, yo calculaba que era porque el ojo se me resecaba, lo que sea, ¿no? Porque algún día me habría entrado una basura en el ojo. No sé, el tiempo pasaba y cada vez me dolía más, hasta que en un momento directamente no podía dormir. Más que nada lo sentía cuando me iba a dormir, ¿viste? Cerraba los ojos y me dolía demasiado. Y me dolía como internamente el ojo. Realmente era como si me hubieran pegado una trompada muy fuerte en el ojo. Sentía que se me iba a explotar el ojo, posta. Yo digo, acá cagué, boludo. Acá tengo una cosa... Una cosa muy mala, boludo. Tengo un ojo de vidrio. ¡No! ¡Tremendo plot twist! Lo que sucedió fue que... Bueno, fui a un oftalmólogo. Cuando vas a estos doctores, para revisarte el ojo, te meten una cosa así... Te ponen en una cosa que te apoyás y tiene como una especie de espejo, no sé cómo decirlo. Y hay una luz que hace así, tuqui, y te da en el ojo directo. Eso dolió demasiado, boludo. Antes de ponerme esa luz, me pusieron anestesia en el ojo. ¿Pueden creerlo? No me inyectaron. Me pusieron unas gotitas, pero te anestesia el ojo fuerte. Después no sentí los párpados, boludo. ¡Re turbio! Y me dijo, mira, tenés un absceso en el ojo. Es una especie de bolita que tiene como un líquido adentro. Pero es muy chiquitita. Es como decir que tenía, no sé, un granito en el ojo, adentro del ojo, en la córnea. Resulta que eso estaba ahí, ¿no? Donde está la pupila, ¿no? Adentro. Desde ahí pasaron demasiadas cosas. Lo que me dijo el tipo fue, mira, al menos no tenés una infección. Si esto fuera algo infectado, podrías perder incluso el ojo. No se confundan con el orzuelo, por favor. El orzuelo es lo que te sale en el párpado. A mí me han salido, no es nada eso. Adentro del ojo era. Me recetaron antibióticos en gotitas para el ojo. Cada vez que me ponía las gotitas, gemía re fuerte porque era demasiado doloroso. Y se suponía que esas gotitas antibióticas iban a matar a esta cosa. Lo iban a reducir, no sé. Me iba a dejar de doler porque eso se iba a ir. Estuve, no sé, uno o dos meses aproximadamente poniéndome las gotitas, qué sé yo. Y no se me iba el dolor. Me atendieron tres doctores diferentes y los tres me hacían hacer lo mismo. Yo iba a chequearme una vez cada dos semanas o algo así. No sé, no me podían dar una solución los doctores. Siempre me revisaban. Por cierto, dolía mucho que te revisen con esa luz porque es una luz que te da directamente en el centro del ojo. Eso lo hacen para poder ver como a través del ojo, a través de la primera capa al menos. Ningún doctor me podía ayudar hasta que un día me atendió una doctora que me solucionó la vida. ¿Y cómo me lo solucionó? Se preguntarán. Me tuvo que meter una aguja en el ojo. No había ninguna manera de resolver esto. La única manera real era raspando el absceso. O sea, había que destruirlo para después ponerme gotitas antibióticas. Y que ahí eso realmente penetre. Que la sustancia pueda hacer efecto y que realmente se me vaya. Dije realmente ocho veces seguidas. Esa tipa es Jesucristo versión mujer. Sí, tenía barba como yo. No. Me dijo, mira, ¿vos hace cuánto estás así? Yo le dije, dos meses y no aguanto más. Me dijo, mira, vos si seguís poniéndote gotitas así, no te va a servir para nada. Estás perdiendo dinero, tiempo, todo. Esto no te lo va a solucionar. Voy a tener que raspar el absceso. Estaba ahí, Tuki. Apoyate ahí. Yo me apoyé y me agarré así, ¿eh? Al principio me hizo apoyarme así. Me dijo, ya vengo. Cuando volvió, volvió con una aguja. Yo no sabía todavía bien qué iba a pasar, ¿eh? Volvió con una aguja. Del miedo eyaculaste. Primero que nada, ya en sí dolía mucho que me ilumine el ojo. Esa mierda que tiene como un espejo ahí, que te da justo ahí, que es una luz muy fuerte, te hace re mierda el ojo. Vi la aguja, me agarré así. ¿Vieron esas sillas de plástico que tienen acá para apoyar? Bueno, me agarré así. Está todo cagado, ¿eh? Estaba muy cagado. Y empezó con la aguja, Tuki, me la metió en el centro del ojo y empezó a raspar. Y sentía como me lo raspaba, boludo. ¡Ah! Sentís como te lo raspa, boludo. Es una sensación única, bro. Lo bueno es que me puso anestesia local. Igual, anestesia local vendría a ser una gotita de anestesia. Miren qué simple que es anestesiar el ojo. Es una gotita de color tipo amarillo, naranja o tipo marroncita clara. Para mí que era un chorro de diarrea. Con eso ya era suficiente para anestesiar el ojo. Igual sentías muchas cosas y dolía. Y bueno, ahí empezó. Tuki, 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 Tuki. ¿Ves unos dedos ahí? Tuki, Tuki, Tuki. Y es como, WTF, ¿qué mierda es esto? Encima, ese método nunca lo encontré en ningún lugar. O sea, yo he buscado en Google cosas acerca de eso y no me aparece nada, boludo. Y cuando querías pestañear, ¡no! Estuvo como tres minutos así. Y yo pestañeaba rápido así. ¿No te pusieron nada para mantener abierto el ojo? ¡No, bro! ¿Sabés que no? Eso fue lo peor. Fue como, bueno. O sea, me la tenía que bancar así, ¿entendés? Mientras veía ahí una mano moverse delante mío. En un momento se detuvo porque yo estaba medio temblando así. Se me había bajado la presión demasiado. Me estaba a punto de desmayar. Me dijo, bueno, descansá un minuto. Estaba así todo re turbio. Y me dijo, bueno, vamos a volver. Hay que terminar esto. Volvimos. Tuki, 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 Tuki. ¡Listo! Bueno, tardó mucho. Pero ahí está. Me clavaron una aguja en el ojo para rasparme una cosa que tenía adentro. Bueno, no podía abrir el ojo después, boludo. Terminó eso. Y a los 30 minutos como que se estaba yendo el efecto de la anestesia. ¡A casa, bro! Era como... ¡Ah! Lo sentía re irritado. Y cada vez que pestañeaba. Cada vez que pestañeaba ahí. Tuki, 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 me ardía. Sentía como si me rasparan con una uña, boludo, el ojo. Listo. Volví a mi casa. No podía ver con un ojo. Ese día falté al colegio. Me estuvo doliendo todo el día. A la noche salí a la terraza. La terraza da hacia la calle. Y en la calle hay postes de luz. Abrí el ojo así. Entré en una dimensión de Minecraft. Se veían cuadrados los halos, los halos de luz. No sé cómo mierda se dice. Alrededor de las luces de noche se ve un aura. No sé cómo decirlo. Un resplandor, ¿vieron? Bueno, ese resplandor que estaba alrededor de este poste de luz se veía cuadrado. Lo veía cuadrado con este ojo. Y sí, me habían agujereado el centro del ojo, boludo. Usé por primera vez unas gotitas después de que me hayan agujereado el ojo. Y ahí desperté el mangue. Que no se hagan, boludo. Eso fue lo más doloroso que sentí en el ojo en mi vida. Estuve como 10 minutos semi-agonizando. Claro, imagínense que el ojo está abierto. El antibiótico, ahí sí que hacía efecto, ¿eh? Sentías como... Se te hervía el ojo, boludo. Con el tiempo se solucionó. Y bastante rápido, de hecho. Después fui a la médica de nuevo. Justo me tocó con la misma, por suerte. Me revisó el ojo y me dijo que... La cicatriz ya se estaba como reduciendo. Igual como que me iba a quedar una marquita muy chiquita. Pero básicamente ya se estaba yendo la cosa. Y unas semanas después, por suerte, se me solucionó completamente. Y mágicamente pasé de que me duela el ojo como si me hubieran pegado una trompada a que no me duela más. Un año después fui de nuevo. Cuando había empezado la universidad ya. Y me hice revisar por las dudas, ¿viste? Me dijo que... Nada, ahí estaba la cicatriz. Chiquita como siempre. No creció nada. Nada, no pasó nada. Ya está, ya está solucionado y listo. Por suerte, terminó saliendo todo bien. Hola, soy el Tulio Aesthetic del pasado. ¿Ojito? ¡Nooo! Gracias por llegar hasta acá. Espero que hayas disfrutado del video. Te invito a pasarte por la plataforma de... También por mi Instagram. Y además, estaría muy bueno que puedas escuchar un poquito de mi música. Así que te comparto ese canal también. Hago de todo un poco, ¿viste? En mis streams hablo con la gente. En Insta muestro el culo peludo. Y en mi canalcito de música desenfundo la guitarra y la toco con la verga. Bueno, no tengo nada más que decir. Nos vemos en mi próximo video. ¡Hasta la próxima!